Aquí ya no he visto falta buena Ahorita se lo corizas a Cel y cae de malo Acabad con ellos y minimizad las perdidas, es muy simple ¿Por qué hablas de indio? Son dos para dos, eh, Juan Antonio Hostia, esa es como la otra tía que no grabares Pues vale a gramarla ¿Qué fe? ¿Nas falladas más? ¿O boom? Venga, venga, ve uno ya Venga, venga, ve uno ya Vale, el tigreo el boom ¿Has visto eso? El montonio, espera, el montonio He botado He meted el... A botar Es que estoy con el boom, que es en pasos pero no son estas, no hay que mate Sí, voy a repartir leña, Cielo Voy a hacerlos un listos para el topón Mira, mira, vamos a encontrar una pared Va a hacer una nave ¿Has visto eso? ¿Vas a hacer un listo para el topón? Sí Mira, las de llames Están las de llames, por si el vols Ah, bueno Y si ya se asoma, te haré un listo para el topón Ya, 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 tranquilo Están las de llames Creo que hay un listo para el topón después de la pared Ahora estoy con... Sin... sin enganche ¿Un listo es para el topón? Vaja, va, vaja y vaja y... Estoy quedando... Basta... basta suicidarme, el boom Vaya... Vaya, hostia... Está a tu boom en terra Agárralo, agárralo tú me voy, pablo voy a hacer un left Optopor Ahora si ya La Haus la mamá tu Mira la mamá velga No, a verga. Listo es palto, por favor. Ostia, el creme al punto de... ¡Y a otra vuelta por la red, tío! El creme al punto de... Listo palto, por favor. Un listo para acción de gracias. Ya. Recupera el lanzallame. ¿Qué está ahí? Vach a fer... Vach a disar los saltopones. ¡Eh, eh, eh! ¡Que travesa, chaval! ¡Uf, chaval, que me has hablado de milagre! ¡Aboras tú lo que travesa! ¡Que travesa! ¡Tú también travesa! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que ha visto mal de amor! ¡Qué mierda, jajaja! ¡Que venga! ¡Avanda, avanda, avanda! ¡Que le pago un vistazo mal de amor! ¡Está fuera! ¿Listo, baltapón? ¡Se acaba de agarrar las campañas! La piedad es el signo de debilidad ¡Ponta madre! ¡Ahí va una granada! ¡¿Cómo matas?! ¡Esta va ayudando ya! ¡Se lo merecías! Se lo pegan en la paliza ¡Se acabaron los recelos! ¡Sólo una victoria aplastante será suficiente! ¡Mamavergas! ¡Mamavergas! ¡Les he pateado el trasero! ¡Mamavergas! ¡No tienes nada que hacer contra el tren, colega! ¡Ya! ¡Una granada! ¡Mamavergas! 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 ¡Este es el boom! ¡Yo tengo el arco! ¡Sí! ¡Nos vamos a rirnos un poquete! ¡Nos vamos a hacer prácticas de tir! ¡Perfecto! ¡Cuidado que hacemos pasos! ¡Tenimos propiet! ¿De dónde? ¡Ahí! ¡Tienes un bombón! ¡El deck! ¡Voy que resuelve un poquete! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Coul! ¡Muy bien! ¡No ha... no ha fet un estupaldaport! ¡Ahí va una granada! ¡Eh! ¡Jom! ¡Ahí era columna! ¡Ya ha fet la mania 1! ¡Quién quiere divertirse! ¡Jom! ¡Jom! ¡Traves! No le vengas con esas mierdas al tren Ah, listo pa'l topo No, no, me ha salgado, listo pa'l común Y así pega al del topón Al del topón Casi tanto el boom Eh, están ahí Si, el boom Increíble, el topón, el topón está en el boom Eh Uff, chaval Si no lo mates tú en la escopeta, lo mataré Gracias Está ahí, está ahí Es una mala Listo pa'l topón ¿Qué dice? Listo pa'l topón, eso sabe que más Yo lo clipazo Listo pa'l topón Oye, ya me ha engañado de nada Pa'l topón Pa'l topón Pa'l topón Pa'l topón Pa'l topón No, listo pa'l topón Y a ver, otra planta Gracias ¿Qué es? Ahí va una granada Hay Ah merda, tío No le vengas con esas mierdas al tren Esta es una guerra que se puede ganar, listos falta por antes Te pones mi vida